¡Escuchen todos ustedes! Observamos lo sucedido y entendemos que sea cual fuera el motivo. ¡Mi amigo Armando Navarro y su esposa están muertos! ¡Nosotros no vamos a correr con la misma suerte! ¡Y se atentan contra nuestra integridad! ¡Les juro que me llevo por delante a Gabriela y a Juan Reyes! ¿Conocen nuestras exigencias? Ya saben lo que tienen que hacer para su liberación. Y no vamos a esperar indefinidamente para una respuesta. A partir de este momento tienen dos horas. Dos horas para reunir el dinero. Si no lo traen, les juro que acabo con ellos. Eso es todo, señores. No hablaremos más con ustedes. No se trata de ponerle precio a la vida de mi hermano ni a doña Gabriela. No tenemos que discutirlo con nadie, señores. Es un asunto nuestro. Esa gente oficial está enloquecida. Ella es capaz de hacer cualquier cosa, entiendas. Ay, por favor, lo único que importa aquí es la seguridad de ellos, nada más. No puedo permitir ningún tipo de negociación con esos delincuentes. Con los bandidos es mejor no hacer tratos. Bueno, por favor, a ver, ya. Señores, un caso de vida o muerte. Así que no podemos seguir perdiendo el tiempo en discusiones. Hay que ir a buscar el dinero que piden estos delincuentes. Lo siento, pero no voy a autorizar ningún trato con esos criminales. Y míralos en estas condiciones. Por favor, inflector. Se trata de ganar tiempo y de salvarle la vida a personas inocentes. ¿Qué tal que a esos desgraciados le dé por matarlos por el simple hecho de no pagar el dinero? ¿Eh? Oficial, no hay más tiempo que perder, así que voy a ir a buscar el dinero que están exigiendo. Adiós. Yo, yo voy contigo, Franco. Mala hora tenía que pasar esta desgracia. Seguramente que Fernando y la condenada esa de Dinora deben estar enloquecidos pensando que van a correr con la misma suerte de Armando y Rosario. Que respeten la vida de ellos. Eso es lo único que yo pido, es lo único. Lo malo es que esa gentuza no respeta la vida ni de su propia madre. Llegaron. Llegaron son Franco y Sarita. Gracias a Dios, llegaron a tiempo. ¿Qué? ¿Lograron reunir el dinero o no? Llegaron Sara y Franco Reyes. ¿Traen el dinero con ellos? Supongo que sí, porque Franco se acaba de bajar con un maletín. Fernando Escandón y Dinora Rosales. Estamos cumpliendo con el dinero que exigieron en el término que nos impusieron. Uno de los dos debe salir a recibirlo. ¡Gracias! 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 Aquí está la suma convenida, Fernando Escandón. Ni un dólar más, ni un dólar menos. Le hacemos entrega confiando en su palabra, de respetar la vida de doña Gabriela y de Juan Reyes. Si el dinero está completo y cumplen con el resto de las condiciones, no tienen por qué temer. ¡Dejen la maleta en el piso y aléjese un poco! Les advertimos que no responderemos si maltratan a la señora o a Juan. Deben dejarlos en libertad tal y como lo acordamos. Les avisaremos tan pronto nos dispongamos a salir. ¡Aléjese! ¡Vamos! Ojalá no intenten hacernos ninguna trastada. Porque ahí sí tendremos que emplear la fuerza. Vamos a prepararnos para la salida.